Pues sí, realmente tenemos esa sensación, tenemos muy claro que es un rival muy complicado en su casa, es un rival que sale muy fuerte, que lo tiene muy claro como atacar, como defender, es muy agresivo y si no igualábamos eso, lo podríamos pasar mal. Hemos hecho un partido yo creo que muy serio, solamente puedo decir que a lo mejor esas decisiones de tener el gol, de revisarlo, yo creo que nos descentraron un poco y ahí es donde tenemos que madurar como equipo, porque luego la segunda parte realmente ha sido un poco muy igualado, no hemos tenido esas ocasiones tan claras como al principio y ahí yo creo que sí que tenemos que materializar más y mejor. Y luego pues el fútbol, pues este resultado no nos da nada, nos da la tranquilidad que siempre es importante ganar y más fuera de casa, pero está claro que queda todo muy abierto para los 90 minutos del Azteca. Pues sí, seguramente que nos acostumbremos un poco también a que a veces hay que esperar un poco, a no ser que sean jugadas muy claras y sobre todo que no nos descentremos en luego la toma de decisión, si es gol, no es gol, si es penalti, no es penalti, porque ya de por sí es difícil. Esto yo creo que nos puede ayudar para mejorar en esa toma de decisión, porque vuelvo a repetir que es muy difícil arbitrar y entonces creo que nos tenemos que ir acostumbrando y ojalá que se normalice porque para mí ya es un paso muy importante. Yo creo que no hay ninguna categoría de fútbol femenino en el resto del mundo que ya tenga la posibilidad del VAR y yo creo que eso tenemos que estar muy contentos de este paso que ha dado la Liga aquí con nosotras porque realmente de apreciar. Nosotros pensamos que siempre podemos dar mucho más, ya sabemos de la exigencia que siempre estamos, bendito problema tener esa presión de que tenemos que ganar y jugar bien, creo que podemos hacer mucho más. Estamos trabajando en ello, yo creo que hemos mejorado muchísimo, muchos aspectos del juego, a veces hemos tenido resultados abultados como el día de Pumas y sin embargo no teníamos esa sensación de, como me estás diciendo, que a nivel táctico sí que estábamos encontrando esa imagen o esa seña de identidad que queremos. Hoy el resultado es un 0-1, ojalá hubiese sido mucho más amplio, pero me quedo con el partido muy serio que han hecho, muy concentradas, muy solidarias y ese yo para mí es el camino, ojalá que con mejores resultados, pero lo importante es ganar y más en un campo muy complicado, lo repito, es que parece que es fácil. Ayer pudimos ver el partido de Chivas contra la Cruz Azul y le costó hasta el minuto 85 igual porque al final, en esta fase final, todo el mundo nos jugamos mucho y todo el mundo da un plus más por conseguir esas plazas en las cuales todo el mundo peleamos por ellas. Pero yo creo que hemos hecho un partido muy, muy, muy serio y desde aquí doy la enhorabuena a las jugadoras. Pues mira, desde mi posición yo no aprecié nada, sinceramente, celebré el gol y luego ellos son los profesionales, ellos son los que tienen la tecnología, habrán valorado y habrán visto que tienen, yo todavía no la he visto ahora mismo en la imagen de vídeo, solamente puedo hablar desde lo del campo y desde lo del campo no aprecié nada, pero si lo revisan con el VAR y deciden, imagino o espero que esa sea la decisión adecuada. Así que, pero lo que sí es verdad, que yo sí he sentido que nos ha descentrado un poco esas decisiones y ahí sí que, pues seguramente que normalizar esto nos haga, también normalizarnos nosotros como que puede suceder que ese gol no es gol, esa decisión, así que yo creo que es un gran paso, que es lo que tenemos que dar valor, es un gran paso, no hay ninguna liga en el mundo que utilice ahora mismo el VAR en fútbol femenino y desde aquí dar la enhorabuena a la liga.